Bueno, prepararos porque ahora en Toros para Todos vamos a visitar una finca, hablamos de emblemática la Plaza de Toros y también hay fincas, hay cortijos, hay ganaderías que tienen una historia muy importante a sus espaldas, ¿no? que también son emblemáticas, como esta de hierbabuena. Hacía mucho tiempo que no entrábamos en hierbabuena, desde que el maestro orteacano la vendió y queríamos saber en qué estado se encuentra, porque siguen allí la ganadería, las vacas, los sementales que dejó el maestro orteacano, ¿cómo está esa ganadería? Lo vamos a descubrir y vamos a estar en sitios que nos traen muchísimos recuerdos a todos, a todos. Después vamos a hacer allí un tentadero a campo abierto también, pero de momento os invitamos a pasar a la finca Hierbabuena. Vamos a ver cómo se encuentra. Toros para Todos está hoy en la finca de Hierbabuena. Hace cuatro años que el maestro orteacano vendió las instalaciones y la ganadería. Desde entonces, ¿qué ha pasado con este lugar emblemático, este lugar de los sueños de Ortega y Rocío Jurado? ¿Se mantienen igual las instalaciones? Lo vamos a descubrir en Toros para Todos. ¿Y qué pasó con la ganadería? Hoy lo vamos a ver. Fijaos, la portada exactamente igual. Ahí está el recuerdo. Ahí están todavía Ortega y Rocío. Vamos a ver esos espacios donde orteacano y Rocío Jurado vivieron una época apasionante. Estamos en uno de los cerrados de Hierbabuena. Aquí en esta finca hay muchas cosas únicas, exclusivas, como la ermita, los recuerdos de Ortega y Rocío, pero también el ganado. Porque esta es una punta de vaca, unas 40 vacas de guardiola, procedencia pedraja. Es lo único que queda en el campo de esa procedencia, de ese encaste histórico. Fijaos, las vacas son espectaculares. Son las herederas, las descendientes de pedrajas, de los guardiolas. Vacas con cara, fijaos aquella vaca, impresionante la cara que tiene, los pitones que tiene la vaca. Y curiosamente, todas son negras. Aquí no hay diversidad de pelaje. Fijaos que todas las vacas tienen el mismo pelo. Y además, conviven con los otros, con los caballos. Los caballitos, los potritos, están hermanados y las vacas los respetan perfectamente. De manera que conviven los potritos con las vacas. Lo último que queda de guardiola, pedrajas, en la finca Hierbabuena. Creemos que es el último reducto que queda de pedraja en el campo bravo español. Son 40 vacas. Se pastan en esta ganadería desde hace ya bastantes años. La compró José Ortega Cano, el maestro, se la compró a la familia guardiola. Y desde entonces están aquí y lo que quedan son estas 40 vacas. Para mí lo más ilusionante es ver que hay una ganadería, o una ganadería con dos encastes, que a nada que el tiempo ayude, creo que conseguiremos estar de nuevo en la grande feria. Vamos a entrar en el patio de la finca Hierbabuena. ¿Cuántas experiencias hemos tenido aquí, en esta zona, con el maestro Ortega Cano? Y vamos a ver si todo sigue igual. Fijaos, este es el patio donde han pasado muchísimas horas inolvidables la pareja Rocío Jurado y Ortega Cano. El patio sigue exactamente igual. Hace cuatro años que se vendió la finca y sigue todo exactamente igual. Está muy cuidado, ¿ves? Está todo perfecto. Todo perfecto. Y la verdad que nos trae muchísimos recuerdos. Ahora, la actual propietaria quiere ponerlo en valor de nuevo, abrirlo al público para que sea visitable. Fijaos el recuerdo que queda aquí, que es la puerta. La puerta de entrada, la campana, que muchas veces tocaba a Rocío. Aquí queda la foto. Aquí queda la foto. El recuerdo imborrable de un lugar donde vivieron momentos increíbles. Y la puerta de entrada, con alusión, lógicamente, al torero, a los toreros y les vivan los torres. El patio de hierbabuena, conservado exactamente igual que cuando lo dejó el maestro Ortega Cano. Bueno, Teo, ¿cuántos años llevas aquí? Inicio azul. O sea, que tú viviste toda la época de Ortega. Entera. Y de Rocío. El que es lo que no se te olvida. Por los grandes triunfos de aquí, de la casa, ¿no? Triunfo del toro nuestro de Tanguito, en Niumi. Toro bueno de David Mora, en Aventa. Un toro extraordinario de Oliva Zotto, en el puerto. Triunfo grande. Y categoría, mucha categoría. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.